Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Yanela y hoy quiero que hablemos del padre Requena. Normando Joaquín Requena Pérez nació el 17 de mayo de 1933 en la localidad de Perico, provincia de Jujuy. Los estudios primarios los realizó en la escuela Urquiza, en la ciudad de Salta, bajo la tutela de su tío Monseñor Cortés, ingresó al Seminario Conciliar de Salta el 9 de marzo de 1944, donde realizó sus estudios secundarios. Después de seis años de formación humanística, se trasladó a Catamarca para continuar su formación en filosofía. Luego de un par de años, el arzobispo de Salta, Monseñor Tabela, lo trasladó al Seminario Mayor de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Concluyó sus estudios en este seminario en 1956, pero recién pudo ordenarse como sacerdote en diciembre de 1957, ya que el derecho canónico no permitía la ordenación de sacerdotes menores de 24 años. La ordenación sacerdotal se llevó a cabo en Buenos Aires, celebrando su primera misa en el convento de las Carmelitas Descalzas de Villa Puyredón, ante la presencia del Cardenal Copelo. Su primera misa en Salta la celebró en la iglesia de Chihuahua en 1958. Luego fue destinado a la localidad de Aedo, en la provincia de Buenos Aires, donde permaneció siete años aproximadamente. En 1964 regresó a Salta. Fue destinado párroco de la localidad de La Caldera por Monseñor Ponce de León y Monseñor Tabela. Su alma evangelizadora lo llevó a lejanos e inaccesibles parajes, como el Potrero de Castilla, los Yacones, el límite con la provincia de Jujuy, Cerro Negro, las Serranías de Rosario de Lerma, etc. A donde llegaba montado para impartir los sacramentos a quienes lo necesitaban. Cuando se hizo cargo de la iglesia de San Lorenzo Mártir, el 27 de enero de 1970, fue también designado Capellán del Hogar de Niños, fue Capellán del Ejército Argentino y de la agrupación tradicionalista de Salta, Gauchos de Güemes. Formó parte de la delegación salteña que participó en Cosquín, convirtiéndose en una de las figuras más populares y aplaudidas de la delegación salteña. El padre Requena fue el representante de los hombres montados a caballo. Tuvo salidas ocurrentes y luego cantó zambas y chacareras de su cosecha. Participó en la delegación que estuvo a cargo de la colocación de la piedra fundamental para la construcción de la réplica del monumento a Güemes en la ciudad de Buenos Aires. El 4 de julio de 1978, junto a Carlos Oliver, José Bienvenido López, Solano Agüero, Silverio Tolava y otros. El 10 de julio de 1978 fue nombrado oficial fundador de la orden ecuestre militar Caballeros Infernales de Güemes. En el año 1986 viajó a Roma a cargo del segundo charter para invitar a su santidad, Juan Pablo II, a visitar Salta. Esta delegación estaba compuesta por representantes de las etnias indígenas y criollas que habitan nuestra provincia. El 29 de mayo de 1991 recibe un reconocimiento a los 20 años de pastoral parte con el glorioso Quinto de Caballería. Fue capellán de la Unión Escau Católicos Argentinos, miembro del Cabildo Eclesiástico. También fue profesor, vice-rector y rector de la Universidad Católica de Salta, presidente por votación del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, asesor episcopal por más de 30 años del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, capellán del Hospital San Bernardo de Salta y también fue uno de los mentores de la creación del Servicio Sacerdotal de Urgencia en Salta. En su entierro, su amigo Fernando García Vez lo despedía con sentidas palabras. El poncho que tenía en el hombro se desliza suavemente y cae junto al féretro. Hizo señas para que no intentaran sacarlo de allí y dijo Ferdi, si lo querés llevar, llévalo. Fue un excelente misionero, compositor, cantor, domador, buen jinete y un acérrimo defensor de nuestras tradiciones. Partió un 7 de marzo de 2006. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!